Somos todos el pueblo de Totonicapán, defendamos como lo hizo nuestro abuelo Atanasio Tzul. Sabemos que él luchó por la democracia y estamos aquí siguiendo sus pasos. Ojalá de que esto pues vaya a dar un buen resultado porque es lo que queremos, que ya no más nos vienen a mandar gente de afuera. Sabemos que nosotros los mayas, quichés, garífonos, todos los que estamos, sabemos que somos más. Los que están gobernando son muy pocos y ya es el momento que el pueblo, las comunidades originarias, tenemos que luchar. Aquí sí que necesitamos, ¿verdad? Que vengan algunos representantes, vengan a expresar, alguna comunidad que esté aquí. Sabemos que todos somos autoridades, tenemos que defender. Representante de Tres Coronas, sea quien sea que venga, por favor, porque a eso venimos hoy, a gritar, ¿verdad? Aunque apenas vamos gritando, pero sí podemos, por favor. Bueno, vamos a empezar a leer algunos comentarios. Antonio Agín nos dice, adelante compañeros. Ustedes representan a millones de personas. Estamos indignados por la corrupción en Guatemala. Y Berta Flores, gracias por estar ahí luchando. Dios les bendiga. Un saludo a Antonio Agín y Berta Flores. Escuchemos las palabras del alcalde comunitario de Tres Coronas. Y que también en estas oficinas se resuelven diferentes procesos, se llevan diferentes procesos, que pues también es parte de las acciones que se está llevando a cabo a nivel de Totonicapán. De parte de la comunidad de Tres Coronas reciban un saludo cordial. Y queremos agradecer a todos quienes han hecho presentes el día de hoy, haciendo nuestro manifiesto, haciendo nuestro, pues, dando a conocer nuestro descontento a través de las diferentes acciones ilegales que han cometido, especialmente la Fiscal General del Ministerio Público, el juzgado a través de este, pues, de este, de Orellana, como también de otras entidades del Ministerio Público que han querido, pues, seguir cooptando los diferentes, las diferentes instituciones de nuestro país de Guatemala. Como 48 cantones, de esta manera, estamos constituidos en este espacio, tal y como nos lo respalda la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 33, en donde todos y cada uno de nosotros como ciudadanos guatemaltecos tenemos el pleno derecho de poder manifestar nuestro descontento en contra del gobierno actual, en contra de las acciones ilegales que está haciendo el Ministerio Público a través de la Fiscal General. El mensaje es contundente para el Ministerio Público, para la Fiscal General, queremos la renuncia de estas personas que no han actuado de buena fe, no han cumplido con la responsabilidad y las acciones ilegales que les corresponde por ley por el cual fueron electos. Así que, a nivel de las autoridades de 48 cantones que hoy estamos congregados, pues de esta manera hacemos nuestro manifiesto y estamos dejando en claro en que esto es solo un inicio, lo estamos haciendo de una manera escalonada, estamos organizados de una manera bien fuerte y queremos darle un mensaje a la población también de Totonicapán a que en cualquier momento vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes, porque todos somos pueblo, todos tenemos derecho de poder exigir y que definitivamente tenemos que defender lo que el 20 de agosto se ratificó a través de la elección que hicimos, en las urnas fuimos a decidir, pero el pacto de corruptos no deja a que la población decida por el bienestar, por lo que nos corresponde a nosotros como pueblo. De esta manera entonces queremos agradecer a la junta también de 48 cantones por llevar la dirección, por llevar la coordinación y tenemos que estar unidos, tenemos que estar más fuertes y sobre todo estamos acá por convicción, estamos acá por conciencia, nadie ha venido bajo coacción ni amenaza, sino que estamos conscientes de la realidad que está pasando nuestro país, que quieren romper la democracia, quieren seguir cooptando todas las oficinas, todos los tres estados de Guatemala, queremos dejarle un mensaje bien claro al gobierno central, que ya está a través del presidente Alejandro Yamatey, que puedan tomar ya las decisiones bastante concretas, que ya deje con tranquilidad al pueblo de Guatemala. Queremos comentarles que no solo esto, Tonicapán está en pie de lucha este día, sino que se están uniendo más pueblos, se están uniendo más organizaciones sociales, ciudadanos sindicales, como también estudiantes también de las diferentes universidades. Queremos también agradecer la presencia de varios compañeros de la autoridad que no están con varas, pero también son comités que también ejercen autoridad, ejercen función en las diferentes comunidades, queremos agradecer su presencia, queremos agradecer su apoyo y tenemos que seguir unidos. Pueblo unido, que viva 48 cantones, tenemos que animarnos compañeros de la autoridad, tenemos que seguir con pie de lucha para decir ni un paso atrás, todos estamos acá sin ningún interés particular, estamos acá porque se respete la democracia y que no solo los cuantas personas quieren romper la democracia en Guatemala, quieren seguir cooptando y eso es lo que no quiere el pueblo de Tonicapán, a nivel de 48 cantones, tiene esta característica, tiene esta estructura organizacional que definitivamente ha luchado por todas las atrocidades que se cometen a nivel nacional a través de los diferentes gobiernos que han estado. Pero sin embargo no nos pueden callar, no pueden hacer nada en contra de nosotros porque también nosotros somos pueblos y también decidimos para el bienestar de nosotros, para el bienestar de nuestros hijos. De igual manera queremos agradecer la presencia de las dos licenciadas de la PDH, gracias por ser partícipes y ser testigos de estas acciones que estamos haciendo, que es manifiesto de una manera pacífica, de una manera pues tranquila porque la ley también nos faculta la misma constitución como también varios instrumentos a nivel internacional que le faculta a las organizaciones indígenas y de los pueblos originarios a nivel de Latinoamérica. Así que sigamos en pie de lucha compañeros, di un paso atrás, pueblo unido, que viva 48 cantones, voy a dejar aquí a otro compañero que también quiere dar a conocer algunas acciones de ilegalidad que ha cometido la Fiscal General del Ministerio Público. Y lastimosamente como población no nos damos cuenta de las acciones que hacen ellos de manera sigilosa, pero que al final de cuentas esto le viene a perjudicar grandemente a nosotros como pueblos originarios, como parte de la sociedad civil. Voy a dejar aquí al compañero para que sepamos qué acciones ha hecho esta señora que nosotros sin conocer pues ya hay procesos que ha dejado digamos en beneficio de un grupo de la oligarquía nacional. Así que voy a dejar aquí al compañero para que también él se pronuncie. Muy buenos días autoridades de 48 cantones. Buenos días Pueblo Unido La verdad es que el día de hoy hemos sido convocados de una manera muy voluntaria al nombre de nuestras comunidades. Y queremos recalcar que hay razones fuertes por el cual se pide la renuncia inmediata del actual Fiscal General de la Nación. Y hay motivos fuertes en donde todos a nivel nacional a nivel de país deben de levantarse para poder estar en contra de la Fiscalía General ya que está actuando de una manera diríamos irresponsable en contra del pueblo de Guatemala. Hay razones fuertes. Número uno ¿Por qué pedimos la renuncia del actual fiscal? Dice primero porque fue electa fue reelecta de una manera anómala. Es decir fue de nuevo nombrada ¿Por quién? Por el actual presidente simplemente para no hacer el trabajo correspondiente de Fiscalía especialmente a este actual gobierno. Número dos también pedimos la remoción del actual fiscal porque ha sacado ha sacado de una manera arbitraria a muchos fiscales que han hecho un trabajo verdaderamente grande a nivel de Guatemala. Hoy tenemos a muchos exiliados fuera del país que claman por regresar a este país pero lamentablemente pues no ha sido posible porque han sido perseguidos lamentablemente a través de la fuerza a través de la injusticia del actual fiscal. Número tres también pedimos la renuncia porque la gestión del actual fiscal ha sido en contra de los intereses incluso del apoyo internacional y por ello actualmente los Estados Unidos de Norteamérica le ha suspendido el ingreso es decir ya no tiene la visa correspondiente para ingresar pues alguien diría eso que nos interesa ¿verdad? lo que acá es reconocer que en esa lista que es muy especial demuestra que en este país hay gente que está luchando pero que en contra del país de Guatemala. Hay otra razón muy importante protegió a Guiamatei en el caso Alfombra Mágica ustedes recordarán cuando se encontró una millonada de de Quetzales que eran parte de el erario del país ahora ese dinero iba a ser repartido por el actual gobierno incluyendo al ex ministro de comunicaciones que hoy está prófugo si no estoy mal lamentablemente ahí se demostró a través de las investigaciones que si había una gran corrupción e impunidad pero que hoy en día lamentablemente ya no se sigue esa persecución se ha tapado ya el actual ministerio se ha dedicado a buscar simplemente asuntos políticos que no le corresponden por eso es otra de las razones por las cuales esta señora debe ser destituida o simplemente renunciar de manera inmediata hay otro aspecto muy importante dice también que fue ella la que logró criminalizar la justicia hoy lamentablemente aún hasta los que trabajaron en la primera y segunda vuelta están siendo citados y perseguidos ¿por qué? por ganar unos centavos en la actual en las actuales elecciones sin embargo para ellos fue un delito entonces vemos que está criminalizando el sistema político de nuestro país que lamentablemente no encontramos razones lamentables por las cuales a veces no entendemos los actuales especialmente de esta señora luego tenemos otro aspecto importante acá que nosotros tenemos que entender en esta oportunidad actualmente dice que las fiscalías a nivel nacional se han dedicado simplemente a tener investigaciones que no están acorde a los lineamientos jurídicos de nuestro país hoy encontramos una fiscalía general cooptada manipulada por el actual gobierno por eso y muchas razones hoy necesitamos que haya una respuesta y así mismo un llamado para todas las fiscalías a nivel nacional ya tenemos información que una buena parte de fiscalías fueron tomadas el día de hoy el día de mañana y no sé cuántos días más por favor hacemos el llamado a través de los medios para que se puedan unir especialmente a los departamentos cercanos como Quetzaltenango Huehuetenango San Marcos ya que en parte del occidente sí se unió a este llamado a este clamor nacional por esa razón nosotros estamos convencidos que a través de nuestra lucha y presión como ciudadanos como autoridades ancestrales pues de esa manera nosotros estamos haciendo ese llamado a invitación a la población para que de inmediato esta señora y así mismo el fiscal de la FESI como también el juez Orellana de inmediato presenten su renuncia irrevocable para que posteriormente pues haya una investigación directa para cada uno de ellos así que pueblo unido así que muchas gracias por esta por este espacio y seguimos aquí en la lucha como pueblo de Totonicapán muchas gracias a la comunidad de tres coronas muchas gracias pues aquí eso es lo que necesitamos verdad ahí sí que expresar nuestros sentimientos porque ya no es justo lo que nos están haciendo el pueblo de Totonicapán y el país de Guatemala pues tienen que manifestar sabemos que ahora ya el pueblo se está levantando todos los pueblos todos nosotros ya tenemos conocimiento tenemos derecho para la libre locomoción aquí le dejamos el tiempo ya para nuestro vecino ¿de dónde es? de Nimapá bueno tiempo para usted pueblo unido jamás será vencido pueblo unido jamás será vencido pueblo unido jamás será vencido pueblo de Totonicapán y las comunidades aquí constituidas con una razón una razón que viene a beneficiar a todas las comunidades a los pueblos a los departamentos y a todos los municipios del país de la eterna primavera Guatemala Guatemala estamos aquí para venir a defender a las personas que nos dicen que somos ineptos que somos gente que no conocemos nada que Totonicapán no produce nada que Totonicapán no es de gente educada sino de gente que no produce nos dicen los gobiernos la verdad es que Totonicapán ha sido tomado como ejemplo ha sido tomado como ejemplo en los demás departamentos y en países hermanos 48 cantones se manifiesta de manera especial por la organización que tiene las comunidades las comunidades se identifican con su corporación las comunidades vienen a representar a su gente para defenderlo para tener una vida más justa para tener una justicia realmente que beneficia a todas las familias donde ya no haya violencia donde haya corrupción donde ya no haya mala educación la verdad es que ya lo decían cuando estamos allá constituidos frente al ministerio público de que la educación está abandonada tenemos maestros que ya no están recibiendo lo necesario para que ellos tengan una buena didáctica para enseñar a nuestros alumnos la verdad es que en escritura y en en lectura y en matemáticas estamos muy mal en los establecimientos educativos pero a quien se debe esto se debe a la mala administración de esos corruptos que tenemos allá en el palacio donde no merecen estar en una silla sino merecen tener un asadón y un machete para venir a sudar y ver como se gana el dinero aquí en Totonicapán Totonicapán se defiende se manifiesta y se presenta como gente trabajadora como gente intelectual tenemos grandes intelectuales lo que pasa es que no les dan la oportunidad para llegar al poder porque aquí tenemos gente realmente educada tenemos realmente gente preparada para que nos represente que nos represente a la raza maya indígena donde la verdad es que no quieren porque no quieren dejar el poder ya se calentaron con la millonada de dinero que nos llevan ya se calentaron con todo ese enriquecimiento ilícito donde se llevan la riqueza de los pueblos se llevan la riqueza de nuestro país de recursos naturales de recursos minerales de recursos hídricos y todo lo están negociando pero lo están negociando ellos ahí solos para enriquecerse para hacerse más poderosos para hacerse más ricos y dejar pobre dejar pobre a este país que realmente tiene los recursos necesarios para que nosotros vivamos una vida más justa una vida más más ecuánime para todos que merecemos porque Dios así lo dejó dejó todo para que todos lo administremos de buena forma y no dijo que vinieran unos cuantos unos cuantos ladrones unos cuantos ignorantes que no saben valorar el espíritu de un ser humano que para ellos nosotros no valemos nada claro que sí valemos los campesinos somos los de la masa viva que sin nosotros no hubiera maíz no hubiera verduras no hubieran frutas no hubieran tracciones para abastecer a los que están arriba la verdad es que ahora hasta todos los productos lo hacen lo hacen escogido todo lo de primera calidad se va para ellos todo el resto se queda para nosotros y la verdad porque aparecemos con enfermedades porque padecemos en los hospitales aparecemos allá porque nos dejan todo el resto de la calidad de producto que tiene nuestro país porque hay mucha enfermedad porque hay mucha mucha ignorancia todavía porque esas personas son los que no quieren que el desarrollo y la buena preparación les den a nuestros maestros para que ellos rindan mejor para que tengan el material necesario y para que tengan el pago necesario cuánto hace un pobre maestro que viaja unos 40 o 60 kilómetros fuera de su departamento para ir a sacarle la oscuridad y la ignorancia a la gente que lo necesita allá en las comunidades apartadas de nuestro departamento de verdad no solo en pasajes solo en comida solo en todo se le termina y cuando viene su sueldo ya está todo para ir a pagar en los supermercados o en las tiendas pero ¿quién es el culpable? la ley la ley la ley esa ley pobre que está administrando una persona que no conoce de leyes que no conoce realmente la necesidad que tiene el pueblo de tener una verdadera justicia porque cuando hubiera si hubiera buena justicia la verdad es de que los pueblos cambian todos por igual todos merecemos un buen cuidado una buena educación una buena administración el campesino tiene una buena administración y sale administrar las tierras para conseguir una buena cosecha pero que están haciendo ahora la verdad es de que estamos en un gobierno mal dirigido en un gobierno mal preparado en un gobierno que lo conocemos de donde viene si nos damos cuenta y nos damos cuenta es una persona de allá del área rural también y Amatey comenzó desde niño con problemas de salud yo lo digo porque viajamos allá por Cobán él es Cobanero y vive por allá y la verdad es de que él comenzó vendiendo zapatos y la verdad es de que ahora que está en el poder no se acuerda ahora que está en el poder ya nosotros no somos nada para él pero la verdad es de que nosotros hermanos totónicapenses defendamos somos los representantes somos los que debemos de defender a nuestra gente a nuestras comunidades para que siempre seamos modelo de las demás de los demás departamentos cuando se mueve 48 cantones el palacio nacional no el edificio sino la la gentuza que está ahí perdonen la expresión pero la verdad temblan y de verdad es que ahorita nos dicen que somos unos cuantos pelones como dicen en los medios de comunicación no somos unos cuantos pelones venimos 50 por cada comunidad y somos 52 comunidades haga la cuenta señor señor comunicador social cuantos somos estamos divididos en las diferentes instituciones del ministerio público estamos ubicados nosotros aquí en la fiscalía del ministerio público no para venir a asustar a los trabajadores sino a los dirigentes que venimos para venir a decirle a la señora porras al señor correchucho no es curruchiche y la verdad pedimos su renuncia que renuncie que le dé vergüenza que le dé vergüenza estar ocultando muchas cosas que deben aclarar al pueblo de aclarar al país y ponerlos en un lugar que se merecen pero no se merecen un lugar bueno un lugar positivo sino estas gentes explotadoras malas administradores de la justicia la verdad de justicia no conocen nada porque de plano en su cerebro no se que tienen no reaccionan no piensan que son los representantes del pueblo que son los representantes de este país hermoso donde su misión es defender los recursos del mismo dar una buena administración porque hay mucho asesinato porque hay mucha violencia porque diario según las estadísticas que dicen las estadísticas que dicen en los medios de comunicación entre 23 a 30 muertos diarios apenas Jesús Dios mío nos da el amanecer ya aparece un muerto ya aparece un baleado ya aparece un asaltado porque porque las instituciones que imparten justicia y seguridad al pueblo no dan seguridad al contrario dejan el campo libre están unos comiendo en restaurantes otros viajando otros en las playas otros en el extranjero que bueno fuera si fuera dinero de ellos pero no es dinero de ellos es dinero del pueblo es dinero de la gente trabajadora es dinero de la gente que paga sus impuestos un campesino paga impuestos paga impuestos con un dulce que que compra paga impuestos con el panito que compra paga impuestos comprando carne paga impuestos comprando los necesarios para mantener a la familia por lo tanto comunidades aquí reunidas no vengamos solo a sentarnos sino a pelear por los intereses de nuestro pueblo de nuestra comunidad y de nuestro país el país Guatemala Guatemala el país de la eterna primavera donde aquí Dios nos ha bendecido nos da lluvia nos da aire nos da cosecha de diferente clase y queremos no vamos a la costa encontramos frutas si nos vamos a oriente hay frutas aquí en el occidente ahí está el maicito y del occidente sale el maíz que va para la capital en occidente sale la verdura que va para la capital en los mejores en los mejores restaurantes en los mejores hoteles y lo más de primera calidad va al extranjero bueno yo no quiero cansarlos pero lo que pedimos es la renuncia de porras ayúdenme con los otros dos quienes son en voz alta por favor para que escuche el pueblo burruchiche dice el otro orellana tres personas que están administrando mal la justicia en nuestro país que están encubriendo a Yamatei que lo están tapando con sus intereses donde ya dice que no quiere darle la posesión al nuevo presidente electo en nuestro país democráticamente no estoy haciendo política sino estoy recordándoles de que esto es antidemocrático esto es burlarse del pueblo esto es una burla a los que fuimos a votar a los que elegimos y de verdad que ellos se han preparado como se dice comúnmente el colchón allá en el congreso de la república y el presidente del congreso muy bien cuánto me da o cuánto ah y ustedes saben que estos son negocios y son negocios grandes no son de miles son de millonadas son de dinero por costal para ellos y para toda su descendencia mientras el pueblo muriéndose de hambre pedimos pues la renuncia de porras y toda su camarilla de malos administradores de la ley por eso estamos constituidos aquí en la fiscalía del ministerio público de Totonicapán no somos pocos la verdad recordemos que aquí Dios nos acompaña porque dice en su palabra donde están dos o tres congregados en donde yo ahí estoy en medio de ellos Dios está con nosotros Dios nos da dolor Dios nos da fuerza Dios nos da palabra Dios nos da la voluntad de venir a manifestar y de venir a defender a nuestras comunidades a nuestras aldeas a nuestros caseríos y a todo el pueblo de Totonicapán y sus 48 cantones pueblo unido jamás se ha vencido fuerte compañeros pueblo unido jamás se ha vencido pueblo unido jamás se ha vencido muchas gracias por el tiempo vengo de la aldea de mi papá muchas gracias aplausos por favor ánimo ánimo que nos falta mucho bueno de verdad de que todos estos mensajes que nos están trayendo ojalá que está llegando a los más vecinos que están hasta el fondo verdad los que no están con nosotros ahorita presente pero ojalá de que hagan conciencia también que desde donde estén pues manden sus mensajes de apoyo de animación porque el pueblo pues ahorita está reclamando su derecho porque nadie ha llegado nada más a dar su voto obligadamente no fueron votos conscientes ya se vio la diferencia ya se vio todo ese cambio por lo mismo están ahí con miedo esa gente de los que están en esos puestos porque saben que en un momento van a ser relevados porque ya es mucho lo que ellos están llevando en la bolsa es demasiado el salario que ellos están recibiendo en esos puestos y a nosotros que nos están dando una miseria nada más no están llegando nada de apoyo de la mejor calidad en las comunidades está llegando más pobreza están ofreciendo bolsas están ofreciendo bonos y eso que está trayendo es más pobreza esto nos lo trae a nuestros futuros realmente nosotros tenemos manos tenemos pies tenemos cerebro para pensar para trabajar aunque sea lo que sea pero si uno puede ganar su dinero por lo tanto rogamos que todos vamos a manifestar tenemos que lograr nuestros objetivos se tienen que ir de esos puestos a como de lugar como es posible un pueblo un poquito de gente nosotros elegimos y que nos hacen ya son los que mandan sobre nosotros ya no respetan ni siquiera cuando llegamos hasta a esos espacios a los a las oficinas de ellos como que fuéramos nosotros delincuentes verdad hasta inclusive ya está pasando aquí en los juzgados con nosotros no nos respetan como 48 cantones peor sería nuestros vecinos que llegan sin varas entonces que está pasando señores nosotros mismos nos estamos dejando tenemos que hacer la lucha tenemos que demostrar que nosotros pensamos que a veces nos dicen la gente del monte nosotros no somos gente del monte nosotros somos de aldeas de cantones de caseríos pero ¿quiénes son los del monte señores? son los animales ¿verdad? y nosotros que ahí está la gente del monte y nosotros bien saludándolos eso no está bien señores eso es una discriminación que nos están haciendo como mayas como indígenas la gente del monte dicen los del monte son ahí están las ardillas los armadillos ahí están los ¿qué más? los coyotes ¿verdad? nosotros estamos manteniendo al pueblo al país porque de esas comunidades están saliendo los mejores alimentos y para que con esos que se sienten de lo mejor nos están discriminando señores y señoras ya es momento que nos levantemos señoras ya no se dejen manipular ya no se dejen ahí sí que pensando ay es que tales nos van a ofrecer nos van a dar pero eso es algo que nosotros nos estamos volviendo dependientes consumistas los hombres igual ay váyanse voten y hagan esto no no señores animen a las esposas animense ustedes entre parejas que hay que trabajar porque si hay trabajo para ganar la vida para mantener a la familia no dependiendo de alguien que nos da cosas chatarras que eso no es nada de seguridad alimentaria todo lo contrario ¿verdad? nos quieren ver para abajo todos nosotros como mayas tenemos lo mejor de nuestras comunidades para el consumo de nuestra familia y no para que me den cosas que no vale la pena para la salud de mis hijos por lo tanto pedimos de nuevamente la colaboración la participación de otras comunidades invitamos a la zona cuatro por favor algún representante que venga aquí a gritar con toda la los dos pulmones que tienen por favor aplausos a la comunidad representante de la zona cuatro por favor luego al alcalde en un momento muy buenos días compañeros buenos días compañeros buenos días compañeros buenos días estamos acá en pie de lucha representando al pueblo de Totonicapán no somos todo el pueblo no somos todas las comunidades las que estamos en este lugar más sin embargo estamos dispersos distribuidos en las diferentes en los diferentes puntos estratégicos en los cuales teníamos que estar presentes para hacer presión a este gobierno corrupto necesitamos que que nos unamos como pueblo si hay un llamado si hay una convocatoria para hacer un paro nacional lo vamos a hacer necesitamos ya que este pacto de corruptos deje el gobierno nos deje vivir en paz nos deje vivir tranquilos porque la corrupción va acompañada de la violencia la corrupción va acompañada de la desnutrición la corrupción va acompañada de la desgracia de un pueblo tal vez muchos jóvenes que estén viendo la transmisión digan eso a mí no me interesa tal vez niños que estén viendo la transmisión digan eso a mí no me interesa no sé de qué están hablando más sin embargo nosotros los adultos que ya hemos pasado por varios años ese tipo de de cuestiones sabemos de que la corrupción no nos trae nada bueno y de que si seguimos así nuestros jóvenes nuestros niños van a estar peor de lo que hoy estamos nosotros si hoy nos cuesta ganarnos el pan diario para nuestros jóvenes será casi imposible y entonces para nuestros niños será la muerte si seguimos así nosotros vamos a dejar esta vida algo tranquila pero los que vienen van a sufrir más así es que este es un llamado para todos aquellos padres de familia que están sentaditos en su casa diciendo que no les interesa lo que está pasando en el país quizás tengan ahorita agua tengan alimento tengan como vestirse pero no están pensando a un futuro no están pensando en sus hijos no están pensando en sus nietos los cuales van a sufrir las consecuencias de estas decisiones que hoy se están tomando así que los animo a todos y a cada uno de aquellas personas que piensan que esto es en vano que esto no tiene sentido que esto es de vale ánimo compañeros ánimo compañeras autoridades ya lo desean acá hay personas que nos han estado gobernando por mucho tiempo bajo sus intereses las personas de escasos recursos pueden superarse con el apoyo necesario de nuestros gobiernos pero para eso hace falta que ya no haya corrupción para eso hace falta que ya no haya discriminación porque muchos de ellos nos llaman indios muchos de ellos nos llaman analfabetas y quizás a algunos de nosotros nos cueste hablar nos cueste pronunciar las palabras quizás a ellos no mas sin embargo nosotros podemos pensar podemos razonar y sabemos que lo que ellos están haciendo no es justo y la justicia tarde o temprano va a llegar a sus vidas así es compañeros que los dejo nuestro señor alcalde para que él continúe bueno buenos días vamos a hablar como nuestro compañero Ichiyashi bueno definitivamente creo que para todos los que estamos aquí definitivamente es un cachcola es una lucha pero no es necesario saber de que lo que estamos haciendo es dar lo más grande y es nuestro tiempo todos todos tenemos que hacer pero definitivamente si hacemos esto es para cultivar una Guatemala mucho mejor para dejar una Guatemala en donde nuestros hijos se desarrollen bien y donde tengan todas las oportunidades que se están perdiendo el día de hoy es una lucha por la democracia no por un partido es por la democracia que estamos viendo que varias personas principalmente esta orden de corruptos que se encuentran estamos viendo que nos están hundiendo más distintos presidentes nos han llevado hasta este punto el crecimiento de Guatemala se ha detenido hubieron buenos presidentes que hicieron buenas cosas porque pensaron más allá de ellos de la parte económica del dinero y como siempre lo hemos dicho donde hay dinero hay problema cuando esto se manifiesta se ve todos los ataques directos que se nos llegan a tener 48 cantones tiene que estar presente y siempre lo hemos dicho para Guatemala creo que tenemos que tener un equilibrio del poder y ese equilibrio del poder son 48 cantones los pueblos originarios tenemos que estar felices cada uno de nosotros que estamos dando este tiempo de demostrar que nosotros tenemos la capacidad si anteriormente las personas los criollos se creyeron que ellos iban a tener el poder siempre y que nosotros no podíamos salir de esa ignorancia no el día de hoy hay varios ingenieros médicos abogados por los cuales venimos de abajo y por esa lucha que tenemos por eso podemos hablar con afrente en alto que no es necesario estar robando para poder tener una vida mejor significa día a día levantarse y poder dar lo mejor y no necesitamos estar en un puesto político para poder tener dinero y ser millonarios la cantidad de dinero no demuestra lo que somos sino estamos demostrando nosotros que aquí no importa el dinero sino una creencia que nos enseñaron nuestros abuelos y eso es lo que nosotros estamos llevando el día de hoy 48 cantones más unidos tienen que estar el día de hoy a nuestra población les pedimos que nos apoyen en su momento esperemos que lo que estemos lo que estamos buscando el día de hoy se dé y si no es pues vamos a continuar no queremos afectar a la población y por eso es que nosotros las distintas alcaldías son las que están dando la cara el día de hoy pero a la población esperamos que nos den ese apoyo a nivel nacional y no solo Totonicapán por eso que viva 48 cantones muchas gracias señor alcalde ahora necesitamos la presencia de Chies por favor con más ánimo de vos cordiales aplausos para que se viene con esa armonía de participar de defender nuestro derecho otro otro que quiera participar está la zona tres por acá solo señito perdón antes de todo muy buenos días a cada uno de los que están aquí de los alcaldes comunales de los 48 cantones pues aquí nosotros estamos apoyando aquí de la zona tres a ustedes y esperemos a todos los 48 cantones porque yo veo que estamos muy pocos entonces esperamos a todas las comunidades que participemos porque esta es una lucha para el pueblo y felicitarlos a ustedes a cada uno de los presidentes de los 48 cantones también que esta iniciativa que tuvieron es para nuestro bien y es para nuestro país únicamente gracias muchas gracias aplausos porque aquí necesitamos más personas que vengan a expresar como decimos todos tenemos derecho de opinar todos tenemos derecho de defender verdad porque ya estamos muy cansados ya no nos dejemos más por favor que cada comunidad se levante que ya no se vaya a dejar a manipular ni a sobornar porque sabemos que el que recibe algo pues ya se está comprometiendo y eso está muy mal así como se nos dice a nosotros como 48 cantones ya se vendieron ya recibieron algo que estuvieran aquí con nosotros a ver si es cierto para hablar es muy bueno pero para trabajar ahí sí que hace falta probarlo por lo tanto aquí estamos nosotros de pie para seguir en la lucha para seguir defendiendo nuestro pueblo para seguir en pie con lo que nos había enseñado nuestro abuelo Atanasio Tzul llevamos todavía la sangre yo sé que hay muchos todavía que llevan el apellido sintámonos orgullosos porque sí tenemos esa valentía de venir a defender de venir a reclamar nuestros derechos señores y señoras ojalá ojalá que esto se les llega también a jóvenes a niños en las escuelas esperamos que los maestros den a conocer lo que está pasando porque muchas veces se están tomando ideas de los anteriores ¿verdad? de los que nos vinieron a saquear nosotros somos millonarios en todo pero la gente de otros países vinieron a quitar nuestros bienes la calidad de tierra que teníamos el oro que teníamos ¿qué está pasando? otros se los llevó de nuevamente ahorita nos quieren quitar el derecho de nosotros mismos como la democracia ¿qué está pasando de nuevamente? de una o de otra manera nos quieren desaparecer porque ellos son unos ladrones vienen a quitar la riqueza pero no van a poder con nosotros señores somos más somos muchos y eso es somos el pueblo los pueblos originarios por lo tanto tenemos que expresarnos vengan acérquense den unas palabras de aliento ¿verdad? porque tenemos que estar ahí sí que nosotros mismos podemos gobernar a nuestro país si nosotros los podemos sacar a esta gente ¿sí o no? ¿podemos gobernar? así es de que tenemos que defender nuestro derecho los votos que dimos nadie nos obligó nadie nos vino a dar un dinero para que yo pague mi voto señores no por lo mismo estoy aquí presente porque yo no soy de esa clase de gente para eso tengo manos y pies para trabajar para ganar mi centavo para comer ¿verdad? y todos tenemos que hacer lo mismo así que invitamos a la comunidad de Cochac parece que por acá está presente aquí pueden pasar está el micrófono listo otra persona que quiere venir a expresar vengan aquí estamos muchas gracias paz que vivan los descendientes de Atanasio Tzul pero yo mire que no todos son descendientes de Atanasio Tzul ¿sí o no? sí porque él es el primer autoridad indígena de nuestro pueblo de Totonicapán por eso todos los que estamos presentes somos descendientes de Atanasio Tzul ¿y sabe por qué? no por orgulloso porque yo llevo mi apellido Tzul que la comunidad de Tzul está presente para expresar directamente pues la lucha del pueblo indígena de Totonicapán y a todo el pueblo indígena de Guatemala ¿por qué nos están diciendo esos ladrones? ladinos se le dicen pero no son ladinos son ladrones ¿por qué? porque se está apoderando el poder de nuestro rey Tecumcumán por eso ellos ahorita están en el poder para manipular a todo el pueblo de Guatemala a todo el pueblo maya pero de verdad nos están tratando de que somos personas del monte pero nuestro montaño que nosotros ahora estamos cuidando ¿será que esa gente será que ellos no quieren apoderar también de nuestra montaña ya ellos están como que quieren ya ponerse sus manos sobre nuestra montaña entonces miremos queridos compañeros que por la lucha de nuestros antepasados también que cada dos días cada tres días siempre salimos a recorrer para ir a ver para ir a cuidar nuestra montaña pero ellas ahora será que no tienen el interés de que ellos se apoderen de nuestra montaña y anteriormente hace doscientos trescientos años cuando ellos llegaron aquí será que aguantaron de estar aquí será que ellos le gustaron estar aquí no se retiraron no aguantaron el frío vieron que nuestro terreno no hay provecho pero que ahora ya por la riqueza de nuestra montaña ellos quieren regresar aquí quieren ellos que tal como dijo la compañera de que si de verdad ya ellos quieren regresar ya quieren apoderar y quieren matarnos recuerden los tiempos anteriores porque no mandaron pastillas para que ya los pueblos indígenas ya no van a tener hijos es bueno lo que están actuando verdad no pero no nos ganaron directamente nada entonces por eso querido pueblo de Totonicapán aluchemos hasta donde que Totonicapán nos trate que somos campesinos pero somos capaces directamente de mandar a la chingada de verdad cuantos cuantos los que estamos presentes aquí cuando no tenemos directamente principios dignidad pero pero ellos nos provocan a veces no sentimos directamente ya por el cansancio directamente a veces no sentimos de sacar unas palabras pesadas para ellos ¿por qué? porque ellos nos provocan por eso pueblo de Totonicapán de verdad que en paz descansa nuestro héroe Atanasio Tzul ¿por qué? él fue también manipulado discriminado pero por la lucha de la justicia por la lucha de la democracia que todos todos los que estamos aquí no estamos defendiendo un político lo que estamos defendiendo es la democracia ¿por qué nosotros buscamos la democracia? defendemos la democracia porque de verdad mira señores los que somos hombres ¿por qué ahorita vemos directamente estamos en la mitad de hombres y mujeres por ejemplo allá con nosotros en nuestra comunidad casi la que trajimos casi como la mitad de mujeres esas mujeres son los líderes también de nuestra comunidad de cada cacería la que compone nuestra comunidad ya hay representantes también que apoyan la autoridad comunitaria por eso ya tenemos la capacidad de mandar estos ladrones a la chingada ¿estamos dispuestos compañeros? que viva 48 cantones que vivas los descendientes de Atanasio Tzul gracias por este momento y si le gustaron mis palabras que expresé pues seguimos adelante manos a la obra pueblo unido muchas gracias aplausos por favor así se despiertan un poquito ya sé que estar ante el sol pues agota también estar en la sombra pues cansa también pero estamos aquí para un bien común por lo tanto necesitamos que vengan más participantes a dar sus palabras por favor porque sabemos que cuando este es el panorama actual frente a la fiscalía del ministerio público en Totonicapán recordemos que al tener una vara al tener la vara no tenemos que tener miedo sino es más debemos de ser valientes debemos de defender nuestros derechos defender nuestra autonomía a esta hora de las 11 horas con 20 minutos de estamos acá frente a la fiscalía del ministerio público de Totonicapán muchas gracias gracias a quienes se han apersonado gracias a quienes se han manifestado a través de esta transmisión en vivo queremos solicitarles que a quienes sean ajenos al pueblo de Totonicapán puedan manifestarse a través de esta transmisión y poder saber nosotros desde donde nos ven porque sabemos y desde ya pues enviarles un cordial saludo a quienes nos están visualizando a través de esta transmisión ya lo estamos logrando y ojalá que se estén y también queremos saludar a quienes nos están a quienes están en manifestación en otros pueblos ya no se juega señores estamos despertándonos esperamos que todos aquí estamos presente con la misma ahí sí que el mismo pensamiento de cada uno no solamente venimos a descansar sino que venimos a dar nuestros nuestras palabras verdad de rechazo a todo lo que ellos están tomando ahí en el gobierno ellos ya los quieren mandar ellos son los que quieren ya ahí sí que tomar las decisiones sobre nosotros señores y eso no se vale que ellos hacen con nosotros para eso tenemos este el pensamiento de venir a dar los las palabras de rechazo verdad para que ellos se vayan de esos puestos por lo mismo aquí estamos presente frente al el ministerio público no para sacar a los trabajadores sino que para que se dé cuenta con sola porras este también el currichiche y el otro lo que es orellana hay que sacar los señores ya es momento de que todos nos despertemos y esto es el inicio esto es apenitas un grupito y unos cuantos milis pero si nos levantamos señores vamos a ser millones entre todos y eso es la fuerza que nosotros como pueblos originarios tenemos y ojalá de que también acá en Totonicapán no solamente los 48 cantones sino que también sus cuatro zonas sea como sea tenemos que manifestarnos porque esto es para todos esto es para el futuro de nuestros hijos para nuestros futuros nietos bisnietos esto va en adelante si nosotros nos dejamos nosotros tal vez ya venimos de baja tal vez ya tenemos añitos pero también tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos nuestros nietos y bisnietos que futuro será de ellos si esta gente quedan en el gobierno si esta gente ya no respetan nuestra democracia nos dice que esta gente no respeta de nuestros pueblos porque somos nosotros los que lo ponemos en un cuento así es que un saludo para Jeremías Obed que nos saluda desde Texas nos dice por ahí Cristian Jiménez San Francisco del Alto apoya la lucha un saludo a Cristian Jiménez desde San Francisco y a Jeremías Obed que nos visualiza desde Texas Norma Beatriz Chávez y Talán nos comenta muchas felicidades arriba los 48 cantones y adelante así es que un saludo a Norma Chávez y Talán y a quienes nos están visualizando también invitarles a que se puedan unir a esta lucha por nuestra democracia y por nuestra autonomía vamos a ver en este momento la colocación de una manta como mayas indígenas de tantos pueblos verdad que están organizados ya vemos que la fiscalía del ministerio público nos estamos unificando esfuerzos para la lucha contra esta gente que nos quieren matar nos están matando señores nos están matando por medio de estos actos pero no van a poder nosotros nos tenemos que levantar nosotros tenemos que tener más fuerzas todavía para seguir en la lucha así es de que invitamos a otra comunidad repetimos con la comunidad de Nimapa algún otro representante que venga por favor mientras se va preparando voy a nombrar a otro a otro representante de tres coronas tenemos esa oportunidad señoras y señores autoridades para venir a manifestar nuestras ahí sí que nuestras palabras de rechazo a lo que estamos ahora señores de verdad les hacemos conciencia a todos los que nos están escuchando yo sé que están llegando a varias comunidades 48 cantones aquí se está expresando porque sabemos que tenemos que defender nuestras comunidades nuestros hijos a todos verdad tenemos que expresar a que respeten nuestros derechos a la democracia eso es señores no lo vayan a interpretar mal bueno queremos enviarle un saludo a Mike Velásquez que nos visualiza desde Miami Florida enviarle también un saludo a la página de las 14 comunidades oficial nos dice desde San Cristóbal si no me equivoco enviarles un saludo a las 14 comunidades enviarles fuerza en esta lucha por nuestros derechos nos dice Norma Beatriz Zitalán los veo desde Olintepeque arriba los 48 cantones son la voz del pueblo gracias por ser portavoz así es que un saludo hasta allá a Olintepeque a todos nuestros hermanos que nos visualizan desde Olintepeque pero no nos dejemos por vencer tenemos que luchar como es posible este grupo un saludo también a Giovanni Cast nos dice saludos desde Los Ángeles California ánimo paisanos que aquí estamos con ustedes arriba mi H8 así es que un saludo cordial a Giovanni Cast hasta Los Ángeles California que nos visualiza desde el otro lado un saludo también a Ricardo Pineda que nos visualiza desde el departamento de Escuintla Ciudad de las Palmeras así es que un saludo a Ricardo Pineda y le queremos invitar a que del departamento de Escuintla usted pueda también unirse a esta lucha que es una lucha por nuestra democracia una lucha por la autonomía de nuestro pueblo y que se respete lo que el pueblo ha decidido en las urnas así es que gracias a quienes ya se han manifestado les queremos invitar a que nos sigan comentando desde donde nos visualizan y poderles enviar un cordial saludo queremos enviar un saludo también a Santos Chuc que nos visualiza desde Houston Texas que dice que vive mi querido Toto así es que un saludo estimado Santos hasta Houston Texas y desde allá creo que que los que incluso quienes están fuera del país pueden apoyar por compartir nuestras publicaciones por compartir nuestras transmisiones queremos enviarle aquí un saludo al compañero Gerson que va a pasar a hablar al micrófono en este momento así es que ya no más vamos a ir 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 y tenemos que luchar por nuestro pueblo porque ya hace tantos años bueno estimado Carlos Pacheco hasta este momento en el departamento de Totonicapán estamos concentrados frente al edificio central del ministerio público y frente a la fiscalía del MP bueno les comentaba que entonces quienes viven fuera del país nos pueden apoyar compartir nuestras publicaciones compartir nuestros videos compartir nuestras transmisiones en vivo para que este mensaje de democracia este mensaje de lucha pueda llegar a más personas y juntos todos los guatemaltecos luchemos por el respeto a nuestra democracia y el respeto a nuestra autonomía pero ya no nos dejemos señores ya no nos dejemos a que esta gente nos quiera matar de una boca muchas gracias a seguir adelante el pueblo de Totonicapán nos comenta Carlos Pacheco ellos hacen lo que quieren hacer con las leyes ya no nos consultan y bueno así es que haciendo alusión al comentario de Norma Chávez queremos invitarles a que pueda a quienes están manifestando en este momento en los diferentes puntos y los diferentes municipios que la protesta sea pacífica que la protesta sea en aras del orden y en aras de la paz sin comentar la violencia para que esta lucha sea en todo momento pacífica y en ningún momento se pueda fomentar la violencia ahí sí que nos vamos a sentir desahogados porque ya no queremos nos dice Azucena García arriba Totonicapán Chuisuc presente así es que un saludo a todos nuestros hermanos de Chuisuc ahorita unos cuantos a Alejandro Cabrera nosotros tenemos ese derecho y esa fuerza de levantarlo como pueblos originales señores compañeros alcaldes también a PDH un saludo a Maritacama que nos visualiza desde Texas nos están acompañando muchísimas gracias aquí nosotros pues estamos pacíficamente expresando nuestro sentir como guatemalteco como pueblos unidos y como 48 cantones pues estamos acá dándole a conocer a estas tres personas Consuelo Porras y al Curuchichi al otro Orellana pues le estamos diciendo que ya basta Guatemala está clamando justicia está clamando a que dejen ya de tanta corrupción que hay nuestra Guatemala ha sufrido mucho como pueblos indígenas hemos sufrido a través de las manos de los ejércitos también en 1982 hasta ahora nos siguen viendo como que no hemos un saludo a Felipe que nos visualiza pero se equivocan ahorita el pueblo que nos está visualizando desde de Totonicapán de Totonicapán estamos en la lucha y también a otros pueblos que se han unido a la lucha agradecemos también por esa valentía de defender nuestros derechos señores señores un saludo hasta acá estamos defendiendo también nuestro voto señores del congreso respeten nuestro voto respeten a Guatemala porque Guatemala ya despertó y a este grupo corrupto que está ahorita no los queremos ya hemos manifestado tantas veces hemos expresado tantas veces nuestro sentir nuestra forma de ver como lo están manejando nuestro país Guatemala ya basta ya es tiempo que reaccionen que nuestra Guatemala necesita gobiernos que de verdad trabajen a base de nuestra constitución de la república no a sus antojos como ellos lo están manejando hasta ahora por eso nosotros los 48 cantones estamos aquí defendiendo nuestros derechos defendiendo nuestros derechos como guatemaltecos como pueblos indígenas como nuestros antepasados lucharon un día estamos nos recordando a atanasio tzul y esa es una gran verdad en lo cual señores estamos acá no en contra de los que trabajan acá en este edificio sino en contra de esa señora que tanto daño ha hecho a nuestro país Guatemala que viva que viva 48 cantones que viva 48 cantones que viva 48 cantones señores y aquí estamos en la lucha y vamos a seguir luchando hasta no cansar hasta que ellos tienen que escuchar nuestras peticiones que hemos hecho hasta hoy y vamos a seguir luchando y invitamos también a los siguientes pueblos que se unan a esta manifestaciones pacíficas que nosotros estamos haciendo hoy ojalá a través de los medios de comunicación que tomen conciencia para el bien de nuestros hijos mañana pasado para el bien de nuestro país Guatemala para el bien de nuestros pueblos para el bien de nuestras aldeas y caseríos muchas gracias señores y que viva 48 cantones gracias a la comunidad de esperanza muchas gracias esa es la esperanza de aliento que tenemos ahorita en este momento pues no sé si hay otra persona verdad que quiere venir a manifestar que quiere venir a expresar sus sentimientos verdad con la lucha ahí sí que a defender nuestra democracia a nivel de todo el país no solamente de Totonicapán porque vemos que todo esto pues nos viene a perjudicar si nosotros no vamos a manifestar nuestros sentimientos queda libre de nuevamente la el micrófono para la persona quien quiere venir a a dar unas palabras más tenemos a unas vecinas pueden ser autoridades verdad o comunitarias también les vamos a dar el tiempo porque aquí estamos para dar las palabras de manifestación a nuestro derecho un tiempo para usted buen día a todos los hermanos que se encuentran aquí presente y felicito realmente a la autoridad de 48 cantones que organizó hoy esta manifestación pacífica para dar a conocer a la señora consuelo y todas esas personas de dos patas que están allá en el congreso para que renuncien porque tanto daño han hecho guatemala vemos de que ellos les duele dejar el poder por eso están buscando como no dejar a que nuestro voto se manifieste lo que hemos hecho el 20 de agosto manifestar nuestra voluntad como pueblo entonces no es posible que dos tres personas en este caso manden a toda Guatemala mientras que nosotros somos el pueblo nosotros somos los que sufrimos todas las consecuencias de los actos de estos corruptos nosotros mi hija y yo ella representa la facultad de farmacia de la seguridad capital entonces conscientes para apoyar la democracia del país entonces estamos aquí con ustedes tal vez no todo el día pero sí felicito a 48 cantones que hoy dio el primer paso para apoyar la democracia aquí en Guatemala porque yo sé que sí lo escrito es indispensable pero no basta con esto porque ellos si el pueblo no se levanta no renuncia entonces ya es tiempo que esas personas se vayan del país y lo que les espera es la cárcel es lo que necesitamos para ellos porque un pueblo unido jamás será vencido pueblo unido jamás será vencido pueblo unido jamás será vencido solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo salva al pueblo invito a todas las organizaciones a todo el pueblo de Totonicapán que están oyendo en esta mañana para que se unan para que se unan a esta lucha a esta lucha justa que estamos no solo por nosotros ni por nuestros hijos sino es por todo el país de Guatemala un saludo un saludo a Juan García que nos está visualizando desde Texas nos dice que por acá se encuentra su familia así es que un saludo a ustedes nosotros como pueblo no desistamos al contrario cada día que nos fortalecemos hasta que caigan hasta que caiga esa señora que son tan tercos más tercos que un perro entonces no quieren dejar el hueso porque están bien ahí entonces necesitamos justicia para Guatemala necesitamos fuentes de empleo necesitamos que la democracia florezca con nuestro voto que hemos ido a las urnas entonces Guatemala sigamos en la lucha acuerpemos a todos los que están también en la seguridad capital a todos los pueblos unámonos sabemos que tenemos necesidades pero también 48 cantones tiene la fuerza entonces para poder cerrar el país invito yo a la junta directiva para que alce la voz y también para que se pueda cerrar el país así podemos con estas dos tres personas que están allá en la capital y que no quieren dejar el poder entonces felicidades 48 cantones y muchas gracias 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 Bueno, continuamos entonces con nuestra transmisión acá desde las instalaciones, más bien frente a las instalaciones de la Fiscalía del Ministerio Público acá en Totonicapán. Recordemos que en este punto está concentrada solo una pequeña parte, la gran mayoría de representantes de las comunidades están frente a las oficinas centrales del Ministerio Público acá en Totonicapán. Únicamente se decidió enviar una delegación a este lugar porque se presumía que habían empleados trabajando en horario y mecanismo normal, entonces estamos cubriendo en este momento la concentración acá en las oficinas de la Fiscalía del Ministerio Público. Bueno, vamos a ver, Caniel Tío dice saludos a mi gente, dice Marina García, soy originaria de mi querido Totó,